El CEAN es compuesto por grupos de alumnos que estamos en una comisión y el trabajo específico nuestro es con una cuota de asociado colaborador anual con ese dinero que se recauda, nosotros colaboramos con todos los talleres para la compra de materiales didácticos o alguna otra cosita que pueda hacer falta siempre que sea, digamos así, averido a lo que es la estructura dentro del PEAN también hemos colaborado con la parte del PEAN, la Carta de Edilicia ustedes habrán observado, todos los aires condicionados, toda la estructura de luz todas esas cosas, el CEAN siempre ha colaborado, digamos, en la parte económicamente también el vivero, también hemos colaborado, ahora se está colaborando también con la parte de la cocina allá del vivero, que es una nueva, digamos, manera de estudiar la gente que está allá cocinando, bueno, en fin, todo lo que sea colaborar, lo que es con el conjunto de PEAN, nosotros estamos disponibles. A la vez, nosotros, con la reclamación esa que hacemos con el cobro de ese bono de colaborador tenemos también, organizamos fiestas, como el Día de la Mujer ahora próximamente tenemos también viajes que organizamos por medio de una empresa que nos presta, digamos, la atención a nosotros y obtenemos de ahí un porcentaje que también nos dejan los mismos pasajeros que van viajando, no sé, o sea, con ese total de ingresos nosotros podemos ir colaborando también con los que van pidiéndolos digamos, los talleres correspondientes.